Yo soy el que manda flores, dedica canciones, palabras bonitas y darte mi amor, quiero todo con vos El que te escribe poemas, baja las estrellas y mil cosas buenas que seas mi Julieta y Romeo ser yo Y yo soy el malo, el diablo pervertido, el que quiere arrancarte todito el vestido y hacerte volar, haciéndote el amor y hacerte sentir lo que nunca has vivido llevarte bien lejos, perder los sentidos cambiar el amor, por noches de pasión Ese hombre no te conviene, solo te va a lastimar y yo quiero enamorarte y ser tu ángel guardián Y yo seré el demonio, el que te hace pensar muchas cosas malas el que te hace caer y te ha de enseñar mil cosas en la cama Yo quiero darte mi amor Y yo rumba y diversión, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Es que ya nadie cree en el amor, Luisito Y como la quiero, Freddy Mundo ya ¡Ay, amor! ¡Con escorpiones! Yo aún creo en el amor, en regalas rosas, sentir mariposas No importa tu cuerpo, solo tu corazón En cambio yo tengo mucho para darte Un carro de lujo para ir a todas partes Y mucha pasión Y mucha diversión Ese hombre no te conviene, solo te va a lastimar Y yo quiero enamorarte Y ser tu ángel guardián Y yo seré el demonio, el que te hace pensar muchas cosas malas El que te hace caer y te ha de enseñar mil cosas en la cama Yo quiero darte mi amor Y yo rumba y diversión, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión?